Y a ver las manitas, amigos, de toda la gente que nos acompaña en el programa Monteclán A la toda la gente que tiene que pasarla bonito Desde el de Viquito Ramón, en el programa, con las manos arriba, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos de la gente que vino a ver haciendo ríos de esta noche Con las manitas arriba de todo el mundo Ya estamos listos para presentar estas muchas presentaciones Aquí en el programa Monteclán, arriba la chica Monteclán Y con la cerveza arriba, con la cerveza arriba a todo el mundo La cerveza arriba A toda la raza que le gusta la música Monteclán A toda la gente que le gusta la música regional Vamos a recibirlo como se reciben los grandes artistas Y en esta super noche Presentación super excelente, Leandro Ríos Y su grupo al lado Y en ese grito más fuerte, Amorita Así que vamos a ver ¡No, no, no, no! Y ya tenemos la atención de la luz de perrillo, ¿ah? Con las manitas arriba de todo el mundo ¡Eh! 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 Si supieras la manita, cuánto tiempo Y no, ya, ¡Bien! ¡No, ya, todo! ¡Bien! ¡Bien! Madre, mi compañero Música Para que quieres, amores, sin ti Para que quieres, amores, si tengo sueños Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Trae a darme Corresponde a mi amor Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Trae a darme Corresponde a mi amor Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia Y a parrita todo la noche es de tu lluvia Y a parrita toda la noche es de tu lluvia ¡Suscríbete al canal! 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 Ya puedes tres, si siempre es tu rey, el rey y el corona Tu huevo se boniza, mi boca Quiero por tu pronto tomar el trago a la botella, te otro le pongo Vamos a bailar, bonita Sé que tiene su fe, su fe ariel Dice también que tu mamí lo quiere Y me lo grita con su boquita, sin su cariño y amor que te A ver como suena, dije Y yo no se me ve Hazme saber que siempre es tu rey, el rey y el corona Dice también que tu mamá Dice también que tu mamá Y que te sube la bailadora A ver la marita arriba, que quiere bailar con el rey, los manos con el rey Eh, eh Dice ya la marita arriba, que es la mi compa Oye mamá Sé que tiene su fe, no sube ariel Dice también que tu mamá lo quiere Y me lo grita con su boquita, sin su cariño y amor que te Dice también que tu mamá lo quiere Y me lo grita con su bebé Y no 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 lo grita con su bebé No sin antes nuevamente compadre, queremos una salucita con mi compadre Leandro Ríos a ver Salucito San Luis de Abejones A los buenos amigos de la ciudad de San Chí A los compadre de la ciudad de San Chí Con suerte señoras de San Marcos, gracias Salucito San Luis de Abejones, a mis cales, a mis cales Y seguimos Salucito San Luis de Abejones A ver el compadre de la ciudad de San Marcos A ver lo que lo vean ¿Qué pasó con la taza? ¿Qué pasó con el grito? ¿Qué pasó con el grito? ¡Echo de mi copa! ¡No soy el grito! ¡No soy el grito! ¡No soy el grito! La vamos a apriar para que la cante conviene a los fríos. Ustedes conoce, usted la canta, vean como dice. La va a poder ser yo. ¿Cómo dice? Como su mamá, es a mi corazón. ¿Qué? Te mostramos bien como un niño. No, 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 no. ¿Cómo dice? El fuiste, no sé por qué, yo sé que me quería, que me encantaba, por si acaso, si quieres empezar, te voy a esperar, te voy a esperar. Y todo el mundo, pero ya me voy como un niño, dice. Ya no se va a arreglar, no, 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 no. Y este sí que no me logra, te voy a esperar y me siento como así. ¡Étale! Quiero saber como yo Y que se lo quito, ¡Chimoria! ¡Étale! ¿Qué fuiste? Tú no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me volabas Hoy te vas a cumplir En el mar ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar! ¡The last years ago is full! ¡Te voy a esperar! ¡Te quiero... Todos, 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 todos ¡Teや distinguish all over! Está mejor pasamos a hacer un monodinner. Vámonos con la pregunta del millón. La pregunta que no le gusta a mi compadre leandro. ¡ 1974 Rej Surrey! ¡5 4 3 3 4 4 4 3 Leandro, ¿dónde andan los tigres? A ver, a ver, a ver, los tigres, los tigres, los tigres, los tigres. Aquí está esa trampa de tigres, ¿sí o no? ¡Vamos con eso que dice mi compa, lo que dice! layouts,�res y los tigres y los tigres, los tigres, los tigres, los tigres, los tigres. Chicos ya están los tigres, lo que hacen Viele es todos, ¡Viva el río! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya, cazamos a ver el punto, lo veanlo ¿Qué dices? ¡Dinete a tu п Caos! ¡Aleluya! 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 ¡Hacamos a ver el punto ¡Pero veanlo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a avanzar compadre Leandro compadre Leandro A ver compadre Leandro Estas son para las gritonas Para las gritonas Para las gritonas De la mano de Leandro Río La canta oficial La gente que quiera la canta oficial La gente que quiera la canta oficial La gente que quiera la canta Aquí hay más canta Para todos ustedes Para las gritonas Les enviamos más elecciones Para mi compadre Pito Miguel De nuevo, Preciso compadre Un placer estar aquí con nosotros Bienvenidos compadre Nos está pasando bonito Mi compadre Cholet al centro allá Muchas gracias Si avanzamos para más temas ¿Cómo somos? La gente de Rayana de la Bolivia Les enviamos más elecciones A ver con el trabajo A ver con el trabajo La gente que quiera la canta oficial De nuevo, traigo a ellos De nuevo, traigo a ellos De nuevo, traigo a ellos ¡Gracias! 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 ¡Chore! Ayanecenimm corpo Corato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡More! 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 ¡T ultra! ¡Por comfort! ¡Vamos! 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 Y a toda la gente que viene por aquí del rancho, vamos a desafiarle coleando el río. Y a toda la gente que viene por aquí del rancho, vamos a desafiarle coleando el río. Y a toda la gente que viene por aquí del rancho, vamos a desafiarle coleando el río. Y a toda la gente que viene por aquí del rancho, vamos a desafiarle coleando el río. Y a toda la gente que viene por aquí del rancho, vamos a desafiarle coleando el río. Y a toda la gente que viene por aquí del rancho, vamos a desafiarle coleando el río. Y a toda la gente que viene por aquí del rancho, vamos a desafiarle coleando el río. ¡Gracias! 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 Si vieras que amarga y triste que nada es un verdad Sente que siento presencia y no olvide Que nunca más en tus ojos Llega el día El llanto de amor y mi oro Sale del altar Son puras botas de sangre De mi corazón Y vivas sin tu presencia Y yo no quiero oírla Más y dolor Si quieres que el lío me muera Vuelve a ti a hacer Olvida este ángel que mata Es un criminal Y tú por abajo No hay vez más sabores Aquellos quietos y amores Empezarán Si quieres que el lío me muera Vuelve a ti a hacer Olvida este ángel que mata Es un criminal Y tú por abandonarme No hay vez más sabores Aquellos que nos conocen Que me gustará Oye concretamente Las muchachas dicen ¿Ya se cansó Leandro? Ya se cansaron las chicas guapas ¿Quién quiere bailar con Leandro? ¿Quién quiere el beso de Leandro? ¡A ver con el beso de Ero� neighbours A ver con el de veras Hospitalmente Compára Leandro Las muchachas son bien prendidas A ver compárales A ver si compárales Todos le único Re Burеди compárales Quieres la vuelta de Leandro Riu Quieres la vuelta de Leandro Riu ¡Hora! 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 Hoy se le entregamos, gracias, saluditos a Panacuil y para sus tiempos que nos arpañan esta noche. Gracias a Copa Santanderco, al presentador Presidente Leandro de Puerto Laguna. Avanzamos con más selecciones musicales. A toda la gente, clientes, amigos del Correo, gracias. A mi Copa El Chef de Luis, a mi Copa Choro, a mi Copa Pico, allá que somos prestigios, seguimos adelante. A mi Copa José de Nación. Y a todos los brazos que nos tienen aquí, en un grupo prohibido, saludos especiales, a mi Copa Pico, que está haciendo las ganas, allá también. Les unimos dos temas, dos melodías, más éxitos, primo, dice... Qué rayos me pasa a mí, ¡dítenme! Te quiero por la vida Maldito sea tu honor Como la estoy adorando Que suerte me cargurí Quisiera no haber nacido No te venía a conocer Si en tus brazos te envió Si en un día te aburriste 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 a a a e e e e e e e e e ¡Gracias! 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 él se le vinó para adelante, porque esta es victoria, el ritmo le dice manitas arriba a ver, manitas arriba cervezas arriba a los eslabones de horas que sí me los acompaña a los tíceres a los tíceres nos están viendo de los tíceres, ahorita salen a ver si me lo voy a dejar en comprar un poco a la barracita con para el canto, no lo dicen a ver que no se vayan a la noche y como fuera ando escaso de dinero yo no puedo comprar tus amores algo es caso de dinero yo no puedo comprar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Dónde está Biendo señal de ανqu New York Padre Tres y y y y y y y Es una canción cuando empiece Un chingado bruto que se oye Es el hermano que se oye ¡Un hermano bruto! 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 ¡Gracias!